¿Sabías que Halloween no siempre fue una noche de dulces y disfraces divertidos? Hubo una época antigua en la que la oscuridad de esta celebración era real, y los disfraces no se trataban de moda, sino de puro terror. ¿Qué sucedió para que esta festividad nacida de un ritual pagano y adaptada por la iglesia, se convirtiera en un desfile de creatividad y popularidad? Hoy te llevaré a un viaje al pasado, donde los espíritus y demonios inspiraban los disfraces más aterradores y la imaginación jugaba con el miedo. Prepárate para descubrir cómo Halloween cambió para siempre, y que se perdió en el camino. Esto es Narraciones Oscuras, comenzamos. La historia de Halloween y sus disfraces es un tema fascinante que muestra cómo esta festividad ha cambiado de una experiencia terrorífica a una celebración más creativa, y en muchos casos orientada hacia la popularidad. Originalmente Halloween estaba profundamente relacionado con el Festival Celta del Samhain, un momento de transición en el calendario agrícola que marcaba el final del verano y el inicio de la temporada de oscuridad y frío. Durante el Samhain se creía que los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaban, permitiendo que los espíritus transitaran libremente. Los celtas celebraban el Samhain con rituales, hogueras y ofrendas para apaciguar a los espíritus. Los disfraces y máscaras, en esa época, se usaban para confundir a los espíritus malintencionados o huyentar presencias sobrenaturales. Cuando el cristianismo llegó a las tierras celtas, muchas de estas prácticas se adaptaron a la celebración de la Víspera de Todos los Santos o al Hallowseve, de donde derivó el nombre de Halloween. En sus primeros años, los disfraces de Halloween se inspiraban en figuras tradicionales de terror como espíritus, demonios, brujas o seres mitológicos. Los disfraces se elaboraban con materiales caseros y eran producto de la imaginación de cada persona. Viejas fotografías recopiladas por sitios como Bourd Panda muestran como niños y adultos usaban elementos básicos como sábanas, máscaras hechas de cartón y pintura improvisada. La rusticidad de estos disfraces, junto con su aura de misterio, les daba una cualidad verdaderamente espeluznante. Con la llegada del siglo XX y la popularización de Halloween en Estados Unidos, la festividad comenzó a transformarse. El concepto de disfrazarse fue alejándose de la idea de confundir o rendir homenaje a los espíritus, y se volvió más lúdico y menos aterrador. La incorporación de personajes de la cultura popular, desde superhéroes hasta villanos de películas de terror, hizo que los disfraces evolucionaran para reflejar no sólo el miedo, sino también el entretenimiento y la creatividad. Lo interesante de los disfraces antiguos de Halloween es que, a pesar de su sencillez, lograban causar una profunda sensación de inquietud. Al no estar influenciados por la estética moderna, esos disfraces basados en espíritus, brujas o criaturas míticas tenían un aire de misterio y realismo que resulta escalofriante en las fotografías antiguas. Esos disfraces, combinados con el contexto de la festividad, reflejaban un miedo auténtico a lo sobrenatural, una conexión más directa con el otro mundo. A continuación, te dejo con más fotografías de los antiguos disfraces usados en Halloween. ¡Gracias! 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 Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por la evolución de Halloween y sus aterradores disfraces. Desde los rituales celtas y la apertura de un portal entre los vivos y los muertos, hasta los espeluznantes disfraces caseros de antaño, esta festividad ha cambiado con el tiempo, pero su esencia oscura y misteriosa sigue viva en cada rincón de esta noche hoy. La creatividad y la cultura pop han transformado los disfraces, pero la pregunta sigue en el aire, ¿hemos perdido el miedo, o simplemente lo hemos disfrazado? Si te ha gustado este viaje a través del tiempo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando los secretos y misterios que se esconden en la historia.